Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se utilizan. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la boca. Caballero, aquí tiene su camión lleno de gomas. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de gomas? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Bueno, señores, aquí estamos. Esto es el show de Duany, ¿verdad? Estamos aquí para llevarle contenido, contenido bueno, contenido fresco del arte y el espectáculo, señores. Aquí estamos para eso, para informarle, para que usted se entere de todo lo que está pasando, de verdad, en cuanto a noticias de farándula. Y un poquito, un poquito más allá se refiere. Miren, agradecerle a Cachicha, ¿verdad? Gracias por haber publicado el video de Manola y yo, los Bucaview. Ahí vimos una primicia en cuanto a los movimientos que va a hacer la empresa Telemicro. Gracias por hacerse eco. También decirle que tienen que visitar Controlando Elegido, la página que usted tiene que visitar de mi hermano Eddie Olivo. Controlando Elegido, el mejor periódico digital y, por supuesto, las mejores gomas están en San Francisco de Macorí, en Álvarez Gomas y Álvarez Tyrell, por supuesto, allá en Puerto Rico. Miren, el viernes en vivo, el viernes en vivo, vamos a estar recibiendo llamada. Si a usted le gusta jugar la lotería y se ha hecho un sueño y no sabe qué significa ese sueño, nosotros vamos a tener directamente desde los Estados Unidos una persona, ¿verdad? Tenemos una persona que va a interpretar su sueño y le va a dar los números de la lotería. Tenemos una persona que le va a dar los números y le va a interpretar su sueño a través de la llamada. Usted solo tiene que llamar, decir el sueño y esa persona le va a decir qué número usted debe de jugar. Así que no se pierdan eso. Vámonos a las informaciones, vámonos al chisme. Miren, don Miguel lo dice que Bad Bunny es el mejor de un vocero del mundo. Ay, don Miguel, ay, don Miguel. Pusiste un huevo, hermano mío. Usted, don Miguel, puso un huevo de avetrus. ¿Por qué puso un huevo de avetrus? Porque Bad Bunny no es el mejor de un vocero del mundo. Claro, hay que agradecerle, hay que aplaudirle, hay que felicitarlo, porque Bad Bunny es el primer de un vocero que es nominado a un premio Grammy y es el primer de un vocero que gana un premio Grammy. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo contigo, pero que Bad Bunny es el mejor de un vocero. Primero, Bad Bunny no es el mejor de un vocero del mundo porque él no es de un vocero. Él grabó un dembow. Es lo primero. Segundo, aquí en el patio hay de un vocero más duro que Bad Bunny. Ahora, que Bad Bunny le haya dado más dimensión a un dembow, es verdad, pero no significa que sea el mejor. Lo que pasa es que Bad Bunny tiene un equipo de trabajo que se maneja diferente a los muchachos del patio. Veo mucha gente diciendo, no, porque ahí debió estar el alfa nominado. Claro que sí, yo también creo que sí, pero quizás el equipo de trabajo del alfa, el esquema, la forma de trabajo del alfa, no es la misma de Bad Bunny. Con esto no le quito mérito, porque hay que reconocer que ese dembow que hizo Bad Bunny fue el final. Vamos a estar claros. Fue el final. Y aparte de eso, hay que reconocerle a Bad Bunny que ha puesto el merengue en los primeros lugares. Y por eso, entonces, vamos a decir que Bad Bunny es el mejor merenguero. Ya porque vino aquí, hizo un barrero con el apechado, durísimo, grabó. Ya entonces, por eso es el mejor merenguero. No es el mejor merenguero, porque también es el primer merengue que graba Bad Bunny. Entonces, don Miguel, escúcheme, usted puso un huevo, bájale un algo. Yo sé que usted tiene su quiquilla con los que cantan dembow. Porque le dio a usted reggaetón, etcétera. Pero de ahí a decir que Bad Bunny es el mejor dembow cero del mundo. Ahora que tú me digas a mí que el mejor dembow de los últimos años, el que más se ha escuchado en el mundo entero es el de Bad Bunny. Pero también tengo que recordarte que en ese dembow hubo muchas colaboraciones de dominicanos. Creo incluso que fue escrito por un dominicano. Al igual que el merengue, que también hubo involucrado un dominicano como Dayan, el apechado. Bájale un chin, don Miguel. Y no a que no sean los muchachos del patio. Miren, la materialista, la materialista lanzó la primera bola en Milwaukee. ¡Sabroso! Otra urbana más, señores. Otra urbana más. Según tengo entendido, la Major League Baseball está tratando de acercarse a la juventud. porque se entiende de que a la juventud no le está interesando el béisbol fuera de los Estados Unidos. Claro está, porque ahora está claro, en Estados Unidos el béisbol es uno de los deportes favoritos. Por no decir el número uno, pues es uno de ellos. Y yo creo que es un poco extraño que, ok, está bien, que se usen figuras para atraer a la juventud. Pero fíjense que fue Bad Bunny en una, luego Tokisha, ahora la materialista. Estas dos últimas, sin, sin excluir a Bad Bunny porque también tiene su cola que le pise. Pero recuerden que la materialista tiene un OnlyFans, se ha visto escándalo en video, pornográfico y cosas, Tokisha, ya ustedes saben el tipo de música. Y no es que yo esté en contra de que la juventud crezca y haga cosas. Lo que yo veo es que están usando figuras con manchas. Figuras no potables para la juventud. Porque vuelvo y repito, el béisbol es un deporte familiar donde lo consumen los niños y lo consumen todo el mundo. Entonces, si quieren atraer la juventud a través de figuras, ¿verdad?, conocidas, yo creo que hay otras figuras que no han, que no han estado sumergidas en escándalos para usarla para hacerle promoción a las grandes ligas. Yo creo que eso es muy, pero muy desacertado, muy desafinado, es un desafine que tuvo ahí la Major League Baseball con invitar a la materialista. No estoy en contra ni de Tokisha ni de la materialista. Estoy en contra de lo que ellos promocionan, que es lo dañable los antivalores y el deporte es el deporte es para promover valores. Entonces, yo sé que muchos me van a entrar, muchos me van a acabar, pero es mi comentario. Y si ustedes no están de acuerdo con lo que yo digo, también lo respeto. Pero vamos a estar claro, están usando figuras no potables lamentablemente. Cristian Nodal, Cristian Nodal, señores, Cristian Nodal estuvo, ¿verdad?, en Las Vegas y lo han sacado, y lo han sacado, Veamos este cortecito. Y borracho como una uva, así han captado en las redes sociales en un video que ya es viral de Cristian Nodal saliendo de un casino de Las Vegas. ni siquiera podía sostenerse en sus propios pies. Todo esto luego de su presentación el 18 de septiembre en el NGN Granarita. Ay, Dios mío, miren, es cierto, cada quien tiene derecho, ¿verdad?, a darse un jumito, un traguito, una cosita, pero cuando tú eres figura, hay que tener cierto cuidado, o por lo menos los que andan contigo tratar de protegerte y saber cómo manejar esa situación porque es un ser humano y al que le gusta su trago le gusta su trago, pero de ahí a exponerte, ¿verdad?, a que la gente te vea con un trago arriba, una cosa, yo creo que es un poquito fuerte. Pero bueno, ese es Cristian Nodal, que no es la primera vez, ¿verdad?, que se ve envuelto en escándalo de esa magnitud y de otra. Miren, Shakira reconoce que ha tenido que recoger sus pedazos del suelo, en poca palabra le ha dado duro la ruptura con Piquet y no es para menos, ¿verdad?, ya una familia, hijos, toda una vida con ese señor y cuando tú sufres una decepción, que me imagino que por ahí que viene el asunto, digo, me imagino porque han salido una cuanta publicaciones que las queridas de Piquet, ella le mandaban audio y todo y eso es terrible, yo le entiendo a Shakira, pero también vi otro video donde ella dice que su papá le decía que hay que aprender a levantarse y hay que seguir hacia adelante y qué bueno, qué bueno que Shakira esté pensando así, se ve una mujer buena y tranquila, Shakira, ojalá que papá Dios le ayude a recuperarse de ese duro golpe. Dice el presidente Luis Abinader que ningún gobierno había actuado tan rápido, ¿verdad?, en casos así como esto, como el del huracán y qué pena, qué pena que este gobierno y Luis Abinader sigan hablando, diciendo y no haciendo. Con esto no digo de que no están haciendo para el este, pero no se cacarea tanto, hermano, los hechos hablan por sí solos, usted hace y deja que los hechos hablen por sí solos, el huracán fue apenas antes de ayer, hace unos días y ya usted está saliendo utilizando eso como un recurso de campaña en lo que yo veo. Esto es el show de Duany, yo le bendiga a todos. Manolait, ¿no te has preocupado? Estoy preocupado, mano, tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá. ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños, tenemos precios especiales para todo lo que quieran. de Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¡Loco! Esa es la mujer meña que también tapó la goma. caballero, aquí tienes su camión lleno de goma. Pero Manolay, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su parte, yo quiero goma. chau. Música m student